¿Estás interesada o interesado en ingresar a OnlyFans este 2024? Si ese es el motivo, entonces este video es para ti. Como según habrás escuchado, OnlyFans es una de las plataformas de creación de contenido o de pago por suscripción que ha tenido mucho revuelo en el transcurso de los últimos años. En este video te voy a explicar algunas cosas que no todo el mundo dice sobre OnlyFans, asimismo te voy a explicar algunos tips y consejos que tienes que tener en cuenta si quieres comenzar en este mundo. Así que sin más que decir, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, como saben mi nombre es Jersey y hago videos sobre OnlyFans y plataformas de creación de contenido tanto como Fancy, Loverfans y otras plataformas. Asimismo también hago contenido sobre billeteras virtuales para que puedas mover tu dinero digitalmente entre cuentas y enviarlo a algún país y cambiarlos entre monedas, pero eso sería en otros videos. En este video te voy a explicar los motivos o los consejos que yo te daría y las cosas que tienes que tener en cuenta si quieres empezar en OnlyFans este año. Ok, como tips número uno sería que primero que todo investigues la plataforma. Como todo proyecto o toda planificación tienes que estudiar a dónde vas a meterte lógicamente. No puedes simplemente abrirte la cuenta y ver qué pasa, no. Tienes que indagar y averiguar sobre el tema. Si quieres averiguar un poco más y saber cómo se utiliza esta plataforma, en mi canal de YouTube te voy a dejar por esta parte muchos videos, tutoriales totalmente gratis donde puedes aprender a utilizar esta plataforma sin problemas. Ok, como tip número dos sería que definas tu nicho. Como en toda plataforma de creación de contenido o mejor dicho, todo proyecto, tienes que segmentar a quién va dirigido tu contenido o lo que quieres ofrecer. En este caso hay mucho tipo de contenido en este tipo de plataformas, así que el abanico de opciones es muy amplio. Mi recomendación sería que busques tus virtudes o donde tengas más potencial, ya sean tus ángulos, por frente, por detrás. Voy a tratar de hablar un poco censurado porque YouTube se pone muy delicado con este tema. En resumen, les recomendaría que visualicen su nicho y cómo quieren proyectarse de aquí a unos meses, ya que por ejemplo pueden empezar con algo sutil y progresivamente ir aumentando la gravedad del contenido. Y con este tema aclaramos que no todo en OnlyFans es desnudos ni explícito. Puedes ofrecer en OnlyFans suscripciones si eres, por ejemplo, entrenador personalizado, si quieres vender rutinas de ejercicio, si quieres vender recetas, por ejemplo, o si simplemente quieres dar asesorías de psicología, por ejemplo, tener tus alumnos más segmentados. No todo se basa en contenido explícito. Lo que pasa es que, claro, popularmente se dio a conocer por este tipo de contenido. Así que el nicho no solamente se centra en lo explícito ni sensual. Pueden segmentarlo a algo más profesional. Ok, vamos con el siguiente tips que sería la calidad es mejor que cantidad. Muchas personas, a veces por simplemente querer salir del paso, hacen un contenido mediocre. ¿A qué voy con esto? Que simplemente hacen unas fotos donde ni siquiera buscan sus ángulos o ni siquiera buscan una buena iluminación para que se vea más estética la foto. En este caso, lo que les recomendaría a los modelos que quieran comenzar o a los modelos es que simplemente acomoden un sitio en su casa o donde quieran hacer el contenido y lo tengan para hacer sus sesiones de fotos, ya sea con buena iluminación, comprar algunas linternas como que tengo en el fondo, luces LED, jugar con los colores. A veces puedes hacer en un mismo sitio, puedes hacer distintas sesiones de fotos simplemente cambiando el aura de la iluminación, por ejemplo, que ya más adelante estaremos haciendo videos como hacer fotografías para OnlyFans. Ok, como tips número 4 sería que organizes, o mejor dicho, programes tu contenido y tengas una programación establecida. Por ejemplo, si a tus usuarios le vas a subir contenido dos veces por semana, que todas las semanas sean días específicos que vayas a subir contenido para que ellos sepan que eres constante y no van a pagar una membresía por algo que es repetitivo o que un día subes y dos meses no, un mes sí, un mes no, ¿me entiendes? Tienes que tener esa seriedad con tus suscriptores. Así mismo, pues, o bien puede ser una vez a la semana o dos veces a la semana, pero puedes como que organizarte. Digamos, si haces dos publicaciones a la semana, puedes reducir la cantidad de publicaciones, pero si haces una sola publicación a la semana, lógicamente tienes que darle contenido que los sacie a tus seguidores. Ok, como siguiente tip sería que hagas promociones de descuento. Lógicamente tienes que tener una que otra promoción, ya sea mensualmente o días festivos o especiales para que los usuarios aprovechen estos días, se suscriban y como es una promoción del primer mes, lógicamente que en el segundo mes se le va a facturar el precio real de la suscripción. Si has visto los videos de cómo utilizar la plataforma, que vuelvo, te lo repito por aquí para que lo puedas ver totalmente gratis, vas a saber cómo crear este tipo de promociones. El siguiente tip que te podría dar también es que utilices muchísimo tus redes sociales. Las personas dicen que no, que no utilices las redes sociales, incluso yo lo he dicho, pero esto solamente le sirven a las modelos que tienen, o sea, sugar se puede decir, o tengan muchas personas detrás de ellas, donde puedan venderle contenido por individual y lógicamente le saquen dinero por individual. Pero si nadie te conoce y estás empezando, solamente utilizando las redes sociales vas a darte a conocer. Así que en efecto tienes que utilizar las redes sociales para que te promociones y puedas abarcar mucho más público. Lógicamente hay muchos modelos que quieren mostrar rostro y otras que no. Todo depende de tus límites, siempre lo he dicho. Ok, como siguiente tip sería que utilices, o mejor dicho, interactúes mucho, mucho con tus seguidores. Todos los días le cuentes tu día a día, tipo blogs, o sea, que sea algo que tenga una cercanía con ellos y les transmitas esa confianza a los seguidores, donde simplemente ellos puedan interactuar. En las cajas de preguntas te sirven muchísimo para que puedas tener un contacto directo con los seguidores e incluso a uno que otro le puedes dar descuentos por ser más fiel. Por ejemplo, este tipo de trato a los seguidores les gusta muchísimo y lo puedes tener más fidelizado. Ok, como siguiente tip, lo que tienes que tener en cuenta es la seguridad de tu contenido. En muchos de mis videos yo recomiendo siempre, siempre que le pongan marca de agua a sus videos para que protejas tu contenido y si se llegase a filtrar, lógicamente, las personas cuando vean tu contenido afuera van a saber de dónde proviene el archivo base y lógicamente, si les gusta lo que se filtró, en cierta manera es una publicidad que va a enviar o dirigir personas hacia tu OnlyFans. Este es uno de los tips más específicos que siempre recalco a los modelos porque muchos modelos simplemente tienen el contenido sin más. Entonces, a veces se filtran videos, lógicamente, y los usuarios quizás les guste la modelo pero no saben quién es o cómo se llama. Ok, como siguiente tip, lo que te diría es que cuidas muchísimo tu salud ya que este tipo de proyectos realmente te consume tanto mentalmente como físicamente dependiendo cómo lo vayas a hacer, lógicamente. Pero lo que te diría es eso, que cuides mucho tu salud, que vayas al gimnasio, que te cuides, comas bien y lógicamente tomes los suplementos o vitaminas necesarios porque esto es muy demandante. Lógicamente que como todo trabajo tiene un esfuerzo y al principio cuesta muchísimo. He conocido muchas modelos que tienen mucho talento pero después de una semana simplemente se desgastan tanto psicológicamente como físicamente y no pueden seguir o no pueden continuar con el ritmo que venían teniendo desde hace tiempo. Entonces mi recomendación es eso, que te cuides mucho en cuanto a salud y tengas tiempo de descanso. Por ejemplo, si haces contenido un mes frecuentemente, o sea, no todos los días lógicamente pero si una vez por semana haces nuevo contenido, pues en una de esas semanas sobreexplotarte o sea, haces contenido extra y te tomas una semana libre literal para que lo utilices, no sea para promocionar pero con menos potencia. No pases todo el día ahí detrás, 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 tratando de vender. O sea, date tu tiempo también y lógicamente no todo se basa en crear contenido para Only. Tienes que crear contenido para otras redes sociales, tienes que crear contenido para Instagram, para TikTok y otras redes sociales que puedan abarcar y direccionar tu público. Esta es una información muy importante porque las personas creen que todo, todo proviene del mismo Only. No, tú tienes que segmentar, o mejor dicho, direccionar tu público desde afuera hacia tu OnlyFans. Esa es la mejor estrategia que puedes utilizar. Incluso en cursos te van a decir eso, aquí te lo estoy diciendo totalmente gratis y tienes la información gratis, tienes los cursos gratis, tienes tanto de OnlyFans como de Fansly ya que hay muchas plataformas y no solo eso. OnlyFans tiene muchos problemas y es la parte que vamos a explicar en este momento. OnlyFans es muy conocida por las ventas que puedes generar pero nadie dice sobre los reembolsos, los estafadores y las cosas que pasan debajo de esto. Por ejemplo, para no irnos o no alargar tanto el tema, los motivos principales por los cuales muchas personas ya no utilizan OnlyFans actualmente es por los reembolsos. Muchas personas que provienen de ciertos lugares pagan con tarjeta fantasma, ven tu contenido y después reembolsan como es un dinero que nunca existió, lógicamente que el dinero se revierte. Entonces, el usuario que pagó este contenido con tarjeta fantasma lógicamente va a ver el contenido, va a ver todo y después en los días se revierte este pago y obviamente tú perdiste el dinero pero él vio el contenido. Esto pasa no tan a menudo pero sí hay ciertos lugares o a veces hay ciertas páginas que te hacen promoción y tienen este tipo de gente dentro de sus cuentas. Así que tienes que tener mucho cuidado cuando te ofrezcan promoción o muy barata, por así decir. Aunque bueno, no tomen eso en cuenta. Hay promoción barata que es buena y promoción costosa que es mala. Así que esto es muy relativo, pero tengan mucho cuidado. Asimismo, pueden hacer colaboraciones con otras chicas ya sea SFS o simplemente colaboraciones físicas. Es decir, si hay un modelo cercano a tu zona, puedes cuadrar con ellas y hacer contenido a las dos. No exactamente tiene que ser explícito, pueden hacer fotos juntas y obviamente que cuando vayan a hacer contenido, tanto para las redes sociales se etiquetan como colaboración y así el público de ellas abarca el tuyo y viceversa. Entonces, ambas van a estar ganando. No tienen que ser egoístas en este negocio ya que hay comida para todos, por así decir. Y bueno amigos, estas son las cosas simples que tienes que tener en cuenta si quieres comenzar en OnlyFans este año 2024. Sé que estamos a mitad del año, pero igualmente es un buen momento para iniciar dependiendo de tus objetivos. Y asimismo, recuerden que no se enfoquen en que este sea el 100% de su atención. Pueden hacer otras cosas a la par para que no se frustren totalmente en este tipo de proyectos, ya que como les dije anteriormente no es algo que vayan a tener dinero al momento. O puede que sí, dependiendo si tienes muchos seguidores, sí. Pero si estás comenzando en todas las redes sociales, todo es un proceso. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que estés al tanto de todos los videos. Ya sabes que mi nombre es Gersis. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!